Los 5 mejores juegos de Switch que debes tener en tu colección. Me encantó The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Es un juego muy emocionante y bien hecho para la Nintendo Switch. Los gráficos son impresionantes y la jugabilidad es muy suave. Además, la historia es intrigante y te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Me encantó la variedad de enemigos, y los desafíos que tuve que superar para avanzar en el juego. También me gustó mucho la banda sonora, que hacía que todo se sintiera aún más épico. Definitivamente recomendaría The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom a cualquier fan de los videojuegos. Compré Nintendo Switch Sports por recomendación de un amigo, y no me ha defraudado. Me encanta que puedo jugar al tenis, al golf, al bowling y al béisbol en cualquier parte, gracias a la portabilidad de la consola. Los controles responden muy bien a mis movimientos, y los gráficos son impresionantes. Además, hay diferentes modos de juego para distintas situaciones. Lo único que podría mejorar es el precio, pero en definitiva, es una compra que vale la pena si te gusta estar activo y jugar en familia o con amigos. He estado jugando Mario Mass Rabbids Sparks of Hope en mi Nintendo Switch desde que lo compré, y puedo decir que es uno de los mejores juegos que he jugado. El juego tiene un gran sentido del humor y los personajes son adorables. Además, es muy entretenido y los desafíos son perfectamente equilibrados. Las gráficas son muy limpias, lo que hace que cautives las enseñanzas que se encuentran en el camino. Además la música es genial. En resumen, si te gusta Nintendo Switch y los juegos, definitivamente deberías probar Mario Mass Rabbids Sparks of Hope. Me encantó Super Mario 3 The World más Bowser's Fury para Nintendo Switch. Los gráficos son increíbles y cada nivel presenta nuevos desafíos que hacen que va a ir a la pena jugar una y otra vez. Además, esta edición viene con un nuevo juego llamado Bowser's Fury, que es incluso más emocionante que el juego original. Puedes jugar solo o en multijugador, lo cual lo hace aún más divertido. Este es un juego que debe estar en la colección de cualquier fanático de Super Mario. Altamente recomendado. Recién adquirí los Gearshifters para mi Nintendo Switch y estoy muy emocionado de haberlo hecho. La calidad de los gráficos es impresionante, y el movimiento de los personajes es muy fluido. El juego es desafiante, pero no imposible de pasar, lo que lo hace muy entretenido. Además, la posibilidad de jugar solo o en modo multijugador con mis amigos es genial. Debo decir que he pasado horas jugando, y puedo decir que los Gearshifters son uno de los mejores juegos que tengo en mi colección para la Nintendo Switch. Los recomiendo altamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.